quiero compartirles seguidores de hay un lugar que hace 25 años se presentó por primera vez paul mccadney en méxico es buen momento de recordarlo estamos escuchando a través de spotify y es el concierto police live in concert on the new world tour este fue el videocassette y el que se vendió posteriormente ahora no recuerdo si en el mismo año ahí está la lista de canciones los integrantes además de que incluye el controversial vídeo película a que se presentó al principio del concierto es muy bueno por cierto además de todo vamos a recordarlo es un buen día estamos vivos como paul mccarney y les comparto el vídeo una pieza imprescindible en esta colección y se acerca la navidad estamos arreglando todo y quiero compartirles que salí aquí está salí está disfrutando también de paul mccarney yo estoy pintando mi casa y bus está aquí acompañándome bus también cumple 25 años así que es una doble celebración gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo se cuidan chao